Tritico Ey, ey, dímelo Luigi, yeah, yeah Wakey, mami tú estás loca, tú lo sabes Tú me dejaste mal, y ahora sabes lo que pasa Nos vamos a fracasar, estamos en el bloque Tirando mucho de más, vacilando por el bloque Tú sabes qué va a pasar, fumando bien Fumando de más, vamos a vender Tos los kilos de más, voy a poner a tu mamá a trabajar Pa' que tú mejores, pa' que te veas progresar Wow, 5 kilos, metí en un kilo en la mochila Tú sabes, mami, yo te quiero, estamos corofila Estamos haciendo lo que quieres, tú eres mafrodita Y tú eres una puta, mami, sabes lo que pasa Tan un kilo como Aquiles, tú sabes que quiero Ahora, mami, no me dejes, yo quiero más cero Tengo enfocada en mi mente, yo quiero eso Quiero eso, quiero eso, quiero eso Más de cuero, yo quiero a esa puta Mami, tú lo sabes, mami, tú disfrutas Por eso vuelves siempre más Quieres más, quieres más, quieres más Yo, yo no quería nada Tú me dejaste mal, 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 mala Tú no sabías lo que pasa, tú a mí me dejabas No te importaba lo que yo sintiera de nada No te importaba lo que yo sintiera, mamá No te importaba y ahora sabes la verdad Tú no lo sabes, no sabes qué pasará Y yo lo sé porque escribo el futuro, mamá Tú no sabes, no sabes que quiero, me vale Tú no, 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 no vale Wow, déjate de eso, déjate de más Tú estás muy durando a mí, yo quiero de ti, mamá Uh, 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 uh Windowshopper, 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 Windowshopper Mirando por la portina de la ventana